de la temporada. Tendremos temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados y este amanecer en gran parte de nuestro país, el amanecer para este viernes, tendremos temperaturas que estarán oscilando entre los 2 y 10 grados centígrados para que lo tomen en cuenta y todavía salga muy bien abrigado. Veremos ahora cómo estarán las condiciones en cuanto a lluvia, solamente hacia la porción sur del estado de Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, algunas lluvias aisladas en el resto de la península de Yucatán, el resto de la República Mexicana sin probabilidad de lluvia. Ahora veremos cómo estarán las temperaturas específicamente. Hermosillo con cielos despejados y una máxima de 27 grados centígrados, Chihuahua todavía con ambiente frío, una máxima de 17, esta noche una mínima de 4 grados, Ciudad Juárez con 17 grados, igualmente para Monterrey y San Luis Potosí el día de hoy una máxima de 18 grados centígrados. Hacia la porción media, Ciudad de México el día de hoy alcanzando 19 grados, esta noche una mínima de 9, Puebla con 18, Cuernavaca con 22, Toluca con 15 grados, Morelia con 21 y hacia el occidente cielos despejados y ambiente más caluroso, Guadalajara alcanzando 23, Colima con 31 grados centígrados. Hacia la porción del sur y sureste, Acapulco despejado con una máxima de 30, Oaxaca con 22, el puerto de Veracruz igualmente pero con cielos parcialmente nublados, Tuxtla Gutierrez alcanzando 24, Villahermosa si hay probabilidad de lluvia igualmente, para Cancún con una máxima de 25 grados centígrados. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm, participa en Imagen Televisión.